hola hola amigos como estáis bienvenidos al canal me llamo rosangélica en el día de hoy estoy desde la cocina no 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 voy a hacer ninguna receta de cocina es que vamos a trabajar con la licuadora y por eso estoy aquí me quedé aquí porque vamos a hacer papel maché con cartones de huevo entonces pues quería grabar desde aquí con el papel maché se hacen muchísimas manualidades preciosas y bueno quiero empezar una serie de vídeos haciendo con esta técnica de papel maché y bueno pues he decidido empezar con por supuesto haciendo el papel maché y bueno pues espero que os guste mucho y nos ponemos manos a la obra aquí tenemos los cartones de huevo vale entonces aquí he echado en un cacharro vale un poquito de agua y lo que vamos a hacer es cortar así los cartones vamos a cortar yo tengo aquí como cinco cartones eso depende de la manualidad que vayamos a usar pero hay que echar mucho porque depende del tamaño que queramos pues pero para que falte que sobre así que yo voy a yo lo voy a cortar todo lo voy a echar aquí en el agua más o menos así pequeñito no pasa nada porque luego lo vamos a triturar así que no hay ningún problema veis lo echamos ahí en el agua lo dejamos ahí todo mucho tiempo mientras más tiempo mejor yo lo voy a dejar unas cuantas horas vale yo mañana es que lo voy a utilizar así que lo voy a dejar a ir por la noche aquí ya es de noche lo voy a dejar a ir reposando vale que que se empapen bien voy a cortar los demás y ya regresar estamos aquí porque vamos a triturar en nuestro papel de huevo de cartones de huevo que ya previamente pues lo habíamos dejado toda la noche ahora son las seis y media por ahí de la tarde vale así que casi ha pasado 24 horas casi así que nuestro papel ya está lo suficientemente blandito para poder triturarlo y así que no se vaya a estropear la licuadora o en mi caso la microturbi que voy a utilizar pero lo voy a utilizar aquí en este triturador y bueno pues nada lo que vamos a hacer es vamos a echar aquí entonces vamos a echar el papel no importa que tenga agua y lo vamos a acomodar lo vamos a ir haciendo poco a poco y vamos a echarle un poco de agua para que no esté tan seco de la misma agua más o menos así el agua subió hasta ahí porque por el porque hay mucho papel ahí entonces ponemos y empezamos a triturar vamos a abrir para mirar mirar cómo va quedando la masa ya está triturada entonces amigos aquí en un escurridor en un chino o del otro tipo que tengáis para escurrir zumos y eso pues vamos a ir echando aquí la pasta que ya está triturada vale y todavía tengo aquí porque por triturar pero para más es una vez más rápida para el vídeo pues bueno pues ya lo que hacemos es exprimir así veis exprimimos que salga todo el líquido veis como va saliendo ahí venimos bien y y y amigos mirad así va quedando en nuestro papel ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar cola blanca entonces vamos a echar dos cucharadas soperas vale y y la vamos a machar y 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 Lo vamos impregnando así, ¿ves? Yo lo voy a echar otro poquito. Ustedes, vosotros lo vais echando según sintáis que necesitas, puede. Porque esto se tiene que empreglar todo. Amigos, mirad, aquí tenemos ya nuestro café maché listo, preparado para guardarlo. Lo podemos guardar, queda así la textura, mirad. Mirad como es, ¿ves? Si se hace así. Está recién hecho, como podéis ver. Entonces, ¿ves? Mirad. Podéis hacer cualquier trabajo, ya con ella está lista. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es guardarla. Me voy a guardar un papel. Film. Este papel de cocina, film. Un plástico. Eso se guarda bien. No permitir que le pase aire, que le entre aire. Y lo guardamos en la nevela. Y esto nos va a durar muchísimo tiempo. Para cualquier cosa que vayamos a hacer. Lo que tenemos que hacer es hacer cuidarlo. De que quede bien, bien tapado. De que el aire no le pase. Y se guarda, queda lista para utilizarse en muchísimas manualidades. Y pronto tendremos por aquí, amigos, muchas manualidades con el papel bachín. Y bueno, amigos, me despido desde la cocina. Un vídeo atípico hoy. Bueno, espero que os haya gustado mucho el tutorial. La pequeña explicación de cómo hacer el papel baché con cartones de huevo. Espero que lo tomáis en práctica. Decidme por aquí qué cositas queréis hacer con esto. Y bueno, os dejo un beso muy grande. Y si no te has suscrito, te invito a suscribir al canal, que es gratis. Y si te ha gustado, regálame un like. Y nos vemos muy pronto con las manualidades con el papel baché. Dios te bendiga. Adiós.